La ley base, sí sé que nuestros legisladores, en el caso de Nancy Picón y María de Los Ángeles Moreno, han acompañado, creo que también, a algún otro diputado más. Pero lo cierto es que a mí me parece fundamental darle las herramientas necesarias a un presidente para que gobierne, porque la gente ya se expresó, se manifestó, que uno no le puede quitar las herramientas a alguien que realmente ha agotado un cambio. Bueno, yo creo que el presidente precisa las herramientas necesarias para generar los cambios que se precisan en estos tiempos, que son tiempos difíciles, pero ir contra lo que piensa la gente, y además también, debo ser muy claro, hay muchos puntos de esa ley base que beneficia a los sanjuaninos. Ejemplo es RIGI, que es el régimen para las grandes inversiones, que es la estabilidad fiscal. Entonces, si nosotros somos una provincia, que si exportamos del 75% de lo que exportamos, tiene que ver con el oro y la cal, ¿no se entiende? Somos, digamos, la minería para nosotros es fundamental, inexorablemente, una política de Estado. Entonces, RIGI, como también en otras expresiones que tienen que ver con inversiones, pero para nosotros RIGI es fundamental. Quien está en contra de eso, está en contra de los sanjuaninos. ¿Ya tiene el votador de impacto del 25 de mayo, doctor? No, no lo sé todavía, porque creo que todavía se está votando en lo particular. Pero de haberse votado en lo general, significa que va a pasar al Senado de la Nación, y serán ahora los senadores que se expresarán, y se expresarán, digamos, porque son los que representan las provincias. Yo creo que ningún senador, por lo menos es lo que creo yo, humildemente como sanjuanino, puede ir en contra de los intereses de la provincia de San Juan.